En este evento lo importante es que está planificado o pensado para que asista toda la gente, todo el público, no es únicamente para personas que estén relacionadas directamente con la discapacidad. Apuntamos a que vengan las familias que a veces, si bien tienen alguna persona en su familia con síndrome de Down, puede que desconozcan o no estén actualizados en un montón de cosas, así que la idea es que participe, es abierto al público en general. El día del evento se van a estar vendiendo entradas también en el lugar, así que cualquiera que no haya podido adquirirla no tiene ningún problema en poder hacerlo el día del evento, se puede inscribir ese mismo día. Falta mucha capacitación, falta mucho porque muchas veces por desconocimiento la gente se asusta cuando recibe un niño en una escuela o en algún evento social, entonces la idea esta de ir sacando mitos de la sociedad y brindando las capacidades o la capacitación que se pueda, que podamos traer y acercarles a las personas que por ahí no pueden viajar a distintos lugares para que puedan ir capacitándose día a día y que sea fácil acceso. El Congreso Regional se va a dictar el día jueves y viernes 22 y 23 de marzo en el Centro de Congresos y Exposiciones. La apertura es a las 8 de la mañana para empezar las acreditaciones y de ahí en más está pautado todo el cronograma para los distintos disertantes. ¡Gracias! 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 Gracias.